El tema de hoy es una continuación de la serie que comenzamos, Juan, ante todo, primero, antes de continuar, presentas acá a mis hermanos que están aquí en la ciudad de aquí de... McMinvio. McMinvio, aquí en Oregon, Portland, donde venimos a hacer la campaña que hay todos estos dos días. Cuénteme, hermano. Así es, hermanos. Mi nombre es Guillermo Díaz, aquí en la ciudad de McMinvio, Oregon, y pues estamos bien contentos y emocionados con lo que va a pasar. Sé que el Señor va a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Yo soy Martín Torres de aquí de la ciudad de McMinvio. Estoy bastante feliz porque nuestro hermano Roger está aquí en esta ciudad y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y en las vidas de ustedes y a través de estos ministerios, hermanos. Bendiciones. El Señor los bendiga. Amén, amén, amén. De hecho, sí, el poder de Dios es tremendo. Dios está siendo un gran nivel mundial, hermano, a nivel mundial, grandes. Ustedes pueden verlo ya desde que este ministerio se ha expandido grandemente y el Señor quiere transformar en su iglesia. Lo está haciendo ya, lo está haciendo ya. Palabro de siempre de él. Vamos aquí, coloque algo, hermano. Bueno, hermano, ya saben, tengan por favor siempre, procuren un aporte posible, tener la guía de esta conferencia. Incluso este ministerio promueve mucho lo que son los libros. Libro de liberación, está libre de las opresiones, que es clave. Está, continúa con el manual del libro de liberate. Es un paquete, digamos, un trigo, con la unidad, con la unidad. Y está el libro de enfermedades, que es testimonio, si es la forma en cómo nosotros hacemos liberación. Hagan, hagan esto más pronto posible, hermano. Vamos a, toda esta herramienta es útil, más la herramienta que tenemos ahí en las, en las, en la página de internet tenemos las conferencias. Esto siempre, vean siempre la conferencia, hay más de 35 conferencias ahí que ustedes pueden verla tranquilamente en su casa o incluso también está en audio. Usted en audio puede perfectamente bajarla a su computadora y distribuirla o hacer lo que quise con eso. Incluso, después, 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 hasta el CD, dividirla, repartir. No hay problema con eso. Necesitamos que todo el mundo conozca esta información. Aparte de eso, tenemos la cantidad ya de testimonios en la internet, en YouTube, tenemos varias, tenemos más de mil videos ahí de liberación, todo liberación. Necesitamos que ustedes conozcan todo esto y puedan distribuirlos para el mundo entero. Esto es de que Jesucristo para el reino, para su iglesia, para su pueblo. De hecho, de hecho, el Señor que fue, formó este ministerio. Este ministerio no es lo que, primero que escuchan este ministerio, este ministerio no es una, no es una, no es una iglesia. No queremos formar iglesia, no estamos, no estamos formando iglesia, no estamos interesados en formar iglesia, nada en absoluto. Somos un, somos un ministerio para las iglesias, para las iglesias existentes, es para, es para ustedes, para apoyarla, para apoyar el cuerpo de Cristo. Incluso no estamos interesados ni, 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 de irnos a, a el nombre de Jesús, a sanar su pueblo, a sanar su iglesia, a ir a su iglesia, a ir a su iglesia, a sanarlo. No, 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 estamos interesados, es que usted aprenda esto. Amén. Eso es. Estamos interesados que usted aprenda esto. Incluso no tiene ni ser ni buscar a nosotros. Ya está en la página de internet, tenemos la conferencia gratis, tenemos los libros, todo, para que ustedes aprendan, ustedes aprendan, que se capaciten en esto. ¿Ok? Eso es todo lo que queremos. Eso es lo que busca el Señor quiere. Porque realmente la iglesia, a la iglesia, de una u otra forma, han descuidado esta área, y en esta forma que Dios está usándonos, es para que ustedes la usen también, para reforzar su iglesia. Eso es todo lo que el Señor quiere hacer, nuestro Señor Jesucristo. Así que lo aclaro, porque pueden aclarar eso. Yo sé que el pastor es celoso del rebaño que Dios le ha colocado, y entonces, a ver si quieren cerrar las puertas, no entienden esto. Incluso los animo, vayan a la página de internet, cristo-livera.org, y vean lo que es la visión, la visión hay para que ustedes sepan realmente para qué es este ministerio. ¿Ok? Eso es muy importante. Así que, listo ustedes a participar de hacer en su iglesia, en su comunidad, liberaciones, liberaciones. Ahora, si ustedes necesitan más nuestros servicios, si quieren que vayamos allá, también hay también esa opción. Tenemos ya, estamos distribuidos más de 15 países, en los cuales ya hay personas capacitadas, también en liberación, de los cuales ya empezaron allá, ya empezaron a hacer conferencias, y hacen muchas liberaciones, diálogos hacen liberaciones ellos. También podemos remitirlos a que ellos vayan allá y apoyarlos a ustedes, o una clase, cualquier cosa, también es opción. O si quieren que yo vaya, en última instancia, también puedo ir a vivir, como el caso acá, que venía aquí a Portland, aquí por dos días. Así que, ¿todas esas opciones están para qué? Para su pueblo, para su pueblo, para su pueblo. ¿Qué costo hay? No hay, eso es gratis, todo es gratis. O sea, que la boca no es negocio, esto es gratis, es gratis. O estamos invirtiendo en el reino de los cielos, en el cielo, estamos invirtiendo. Por supuesto, si hay costo, si la persona desea una ofrenda, pues con mucho gusto, porque hay costo, hay transporte, hay costo, pero ese no es lo principal. Lo principal es que ustedes aprendan, adquieren el conocimiento de la liberación, para que sean libres ustedes, sanados ustedes, porque Jesús hizo una obra completica en la cruz del Calvario, completa en la cruz del Calvario. Llevó nuestras enfermedades, dolor y todo, porque Él llevó los pecados, maldiciones. Y las consecuencias de pecado, maldiciones, ¿cuáles son? Las enfermedades, la ruina, todo el cuento ese. ¿Y quién le ejecuta eso? Los demonios. Entonces, Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario y usted es incorrecto, es injusto, digamos, es injusto de que un Hijo de Dios que está en santidad, que está pegado a Jesucristo, esté enfermo, esté demonizado, con dolores, con cosas raras, ruinas, tal que no tiene dinero, escasez por todos lados, es injusto, porque Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, es sencillo, así es. Así es, a usted, a usted lo invito para eso. Gloria a Dios. A unirse a la campaña, a la campaña esta del reino, del reino de Dios. Ese es Jesucristo, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Vamos a empezar aquí de lleno, porque el tiempo aquí corre, tengo que estar, hoy sí vamos a terminar nueve en punto, no hay, porque tenemos conferencia, quiero ahí. Lo que es, en primera vez, esta conferencia, recuerden, nos unimos, empezamos ahora con, explico sobre liberación, un tema sobre liberación, que vamos a continuar la vez pasada, de la vez pasada. Luego, van dos palabras, oración por cada uno de ustedes, y luego pregunta y respuesta, aunque pregunta y respuesta no hay casi hoy, porque hoy tengo que irme rápido. Pero sí, hermanos, esto es todo para el reino de Dios. El tema de hoy, es continuación del pasado, como ustedes ven arriba, esa es la importancia del formulario de preguntas, de este formulario, incluso están en los libros, ¿ok? Aquí está más extenso, ese es el tema de hoy. Este es importante, aquí voy a hacer un poco de énfasis, énfasis, es importante que todos, la mayoría, tenga este formulario, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ayudar. Usted puede hacer liberación sin formulario, incluso yo hace algo, yo, pan, de una, el nombre de Jesús, bueno, se manifiesta ahí, cuando tienes, cuando tienes tú ahí, pan, fuera el nombre de Jesús, están todos. Pero, si usted usa el formulario, le va a facilitar más, aún más la liberación, va a ser más fácil, lo de monos ahí más rápido. ¿Por qué? Porque usted ya, usted ya le entrega el formulario a la persona, antes que usted haga la liberación, la persona va a, muchas preguntas que hago yo ahí, la persona va a llenarlo, va a renunciar a eso, a todo eso, cuando llega al lugar donde está usted, ya le entrega el formulario, el formulario, ese formulario se lo entrega a usted, y ya usted, el más que va es, es a expulsar los demonios que están ahí. Es sencillo, es más rápido. Entonces, eso ayuda mucho. Así que, lo insto, por favor. Aparte de esta cosa, hermano, hay otra cosa, cuando usted entrega el formulario a alguien, para que lo llene, también, yo también hice una prueba, que tan, que tan humilde la persona, que va a ser liberada. Hermano, eso lo he visto muchas veces. Porque hay gente, no, yo no sé qué, yo no sé qué, pero hay orgullo, hermano, ahí sé que hay personas, hermano, no quiere ir a formulario, un tanto sencillo, no, que ya Dios me perdone el pecado, así tú lo perdonó, lo que sí, lo que pasa es que estamos viendo ahí, usted perdón, están perdonados, están perdonados, si no, lo que pasa es que los demás no se van, Jesús te perdona a ti, le entrega la vida de Jesús, pero los demás no se van, tus pecados fueron quitados, pero los demás no se van, hay que expulsar al demonio. Entonces si usted hizo un aborto, usted hizo una brujería, o lo que sea, hay un demonio ahí, entonces facilita sacarlo, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús que está ahí, te vas, el nombre de Jesús y se va, facilita, ok, pero esto es importante, ok, y la humildad, ahí se ve mucho la humildad, porque hay gente, hermano, uff, mucha gente orgullosa, uff, entonces, ¿quién son los más orgullosos a veces, hermano? Entonces, ¿quién son los más orgullosos para no hacer estas cosas? Los que supuestan saben más la palabra de Dios, más todos, más todos, más santos, todo ahí, pastores, hermano, pastores, hermano, pastores, no son los que menos quieren ayer a tus formularios, o aquella gente que ya hacía liberación, tremendo, tremendo, hermano, hermano, la humildad, hermano, la humildad, el principal, hermano, nuestro Señor Jesucristo no dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, damos los pies, damos los pies, o la cruz, fue un pollino, donde nació, la humildad, la humildad, la clave para uno conseguir la bendición, donde hay humildad, el Señor nos pone arriba y el Señor nos bendice, donde hay orgullo, o cosas así, nada que ver, es más, nadie quiere estar a una persona orgullosa, tú quieres estar a alguien orgulloso, alguien arrogante, nada, hermano, a mí, y señora, apártamelo, señor, incluso una de las cosas, hermano, que aquí le cuento a todos ustedes, aquí entre nosotros, pero a todos ustedes les comento, hermano, yo siempre reprendo el demonio de ese orgullo, hermano, ese, porque no creo que se me meta a mí en la clase de orgullo, nadie se cuento, hombre, el nombre de orgullo, vanidad, te va a ser el nombre de Jesús, mi vida, señor, perdóname si algún comité un pecado, señor, pero de moro, te va a ser el nombre de Jesús, háganlo ustedes mismos, hermano, háganlo, es mejor, vamos a ver, yo creo que la, estamos grabando aquí, vamos aquí a algo muy importante, hermano, bien, entonces, del manual, entonces, hermano, hay preguntas que son clave para identificar que demonios hay ahí, ustedes siempre, haga eso, por ejemplo, una pregunta que hago aquí, es esta, a ver, esta, esta secuencia del pasado, vean a una, dos, tres, esta la cuarta, sobre la conferencia, pregunta, una pregunta que hago, que la gente es esta, conoce a que se dedicaban, los anteriores inquilinos, donde vive usted, investiga usted, quienes vivieron en su casa, allá antes de vivir en su casa, que es importante, que pecados practicaban ellos, si dicen ustedes, yo en esta casa, en esta casa, en esta casa vivía una persona, que eran, que eran drogadictas, ok, entonces, ojo, eso es signo, signo, alerta, de que hay algo, lo más seguro que hay algo, que esa casa quedó, maldita, porque como hacen, practican cosas así, lo que sea, eso queda maldito, y los demonios tienen derecho legal, están en esa casa, ok, se quedan alrededor, entonces usted, puede estar sufriendo con cosas, en su casa, que no son pecados, usted, sino pecados anteriores, pero el monte, usted lo afecta, tú averigua eso, cuando usted vea eso, que hace alguien liberación, en llegar a la pregunta, usted diga ese demonio, que esté, que esté, que fuera de estar ahí, ok, entonces importante eso, o si eran brujos, practican brujería, muchas cosas, tienen que preguntar, ok, si, y para que se saque, ese demonio que está ahí, esta, oro, para limpiar, entre comillas, limpiar espiritualmente, su casa, antes de mudarse, ese es clave también, cuando uno se va a mover, a un lugar, la persona debe obrar, de limpiar la casa, en los libros, explico cómo limpiar, sacar todo, ok, incluso la conferencia anterior, explico con todas esas cosas, ok, ya esto supuestamente, yo te han visto, todas las conferencias anteriores, repito, supuestamente, yo te han visto, las conferencias anteriores, por eso, esto es una secuencia, de la conferencia anteriores, que yo explico, todas esas cosas, ya estoy en el formulario, apenas ya, con la hora de deliberación, ya, a ver si la persona, le oró, antes de mudarse a su casa, oró por esa casa, sacó los demonios que estaban ahí, lo hizo o no lo hizo, ustedes, es clave, conoce algún vecino, cercano, que practica el ocultismo, también es clave, usted sabe que algún ocultismo, es clave, ahora, si usted es un perado cristiano, ese demonio, esa persona sabe ya, que usted practica, que usted es cristiano, y usted lo podría estar atacando, entonces, es importante saber eso, entonces, para que ustedes puedan saber, cómo hacer la persona, liberación, o hacerse usted, autoliberación, o usted, o usted ayuda a la persona, que sea libre, esto es clave, para el mundo, esto es clave, desde que se mudaron, a esta nueva casa, comenzaron problemas, entonces, no, de que, mi casa, de que, si, dice que el personal, si, ah, que, no, de que esta casa, llegue, mudamos a esta casa, la nueva casa, arruina, una enfermedad, lo que sea, son señales, que hay demonios, ahí, en esa casa, de esa casa, y otro, lo están tormentando, entonces, también es clave, ojo pastor, ojo persona, toda esta información, es clave, 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 otra pregunta, hay peleas, gritería, pesadez, escasez, en su casa, con su vida, ya son señales, si, explique, no, que tal, bueno, ahí hay cosas, y yo, que lo enseguida, otra pregunta, que hago yo, siente ruidos, extraños, en su casa, si, o no, ok, entonces, si hay, si, ya saben, esa que se demono, que está ahí, ojo, hermanos, alzándose, me teman los demonios, mucho, en los procesos, no, si, no, si, tengo varias personas, que, en toda esta información, que tengo aquí, todo el tiempo, con base a la experiencia, que tengo yo, he encontrado, todos esos demonios, he encontrado yo, en las liberaciones, ok, muchas cosas, entonces, ojo, eso, y tú sabes, dónde, dónde se mete más, el demonio, que el demonio, donde se mete el demonio, que cree destruir los hogares, el matrimonio, debajo de la cama, no, 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 el paso es que nosotros habitamos bajo la cama, es tremendo, para divorciar, va a ser que el esposo o esposa, se pelen, hasta el separado, entonces, ya sabes, esto es real, esto es real, esto parece mentira, pero real, 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 hermano, y que el nombre de Jesús, tenemos toda la victoria, por eso, hay que conocer, hay que creer conocimiento, mi pueblo se perdió, por falta de conocimiento, y conocer la verdad, la verdad o sea libre, el conocimiento, trae verdad, trae libertad, hay que saberlo, y uno sabe cómo es el asunto, ya, entonces, es importante conocer eso, adquirir conocimiento, otra pregunta que hago, la gente yo, es esta, ha tenido, accidentes, o traumas, ejemplos, atracos, choques de auto, operaciones, o algo, si, si o no, explique, dice la persona, no, que yo, si tuve un accidente, o una cirugía, cae siempre, en esas cosas, son traumas, entran demonios ahí, de temor, de enfermedad, de muerte, si yo estoy en un hospital, de emergencia, entra mucho de muerte, hermano, enfermedades, es un cuento hermano, entonces, ojo también ahí, enfóquese ahí, y te saca el demonio, que está ahí, en el nombre de Jesucristo, hermano, que tal, que tal esta enseñanza hermano, amén, excelente, muy bien, son cosas que uno no sabía, la gente no sabe, la verdad que no, ya, sabe, para eso Jesús, nos puso en este ministerio, para usted pastor, para todo mundo aprende, hermano, ser libre, es un poco de libre, hermano, y que el nombre de Jesús, se arregace un poco de monos, que están atormentando, no hay la gente, si sabe a la gente, esa es la idea, y que el nombre de Jesús, todos salen enseguida, amén, cuáles son sus enfermedades, sufrimientos, no, que tal, que yo sufro tal cosa, tal cosa, bueno hermano, ahí está, ahí está el asunto, que yo paro con una pesadez, que paro llorando, mira, incluso encontré el demonio, y la persona, no, que yo paro llorando, 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 bueno, estaba el demonio, conocido como la llorona, entonces, todas esas cosas son clave, esta, que medicina toma usted, que medicina toma usted, no da, no da, no da punto que hacer, por ejemplo, porque, hay muchas medicinas, que son, el médico, el médico, el médico, la receta, pero esa medicina, muchas ellas traen, efectos secundarios, efectos secundarios, entonces, es posible que la persona, no esté enferma, no tenga un demonio, no tenga un demonio ahí, sino que, por esa enfermedad, sino que esa enfermedad, es producida, por la pastilla, que está tomando ahí, entonces, hay gente, que el diablo, es muy astuto, hay gente, que hay gente, que toma hasta 8 o 10 pastillas, pero la causa, puede poner una sola, una sola por la causa, y esa pastilla, que está tomando la persona, trae otra cosa, más efecto, más efecto, y la persona, se llena de pastillas, aunque es pura pastilla, entonces, no es demonio, es la pastilla que está ahí, se fluye, todo eso, está en las conferencias anteriores, ahí tengo todo, mi ticket, toda la página de internet, todo está ahí, más detallado, entonces, miren eso, o incluso encontramos, mira, me falta verificar esto, me falta verificar, aunque ya yo tenía, de hecho, no hice verificar, es cierto, la mayoría de medicinas naturales, la mayoría de medicinas naturales, muchos de ellos, hacen eso, hacen oraciones demoníacas, sin saber, incluso a la persona, le hacen oraciones demoníacas, a esa medicina natural, por eso tienen su efecto, pero es un demonio, que va ahí, a hacer el efecto, por el cual fue enviado, pero es un demonio, para ahí, los demonios no vienen a jugar, vienen a hacerse, vienen a relazar, supuestamente, a ese efecto, ese dolor, y lo quitan, todo lo quitan, pero hacen otras cosas más, son astutos, entonces, eso es clave, entonces, siempre, que usan medicinas naturales, estudian cualquier cosa, rompan brujería, todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, y cuídense hermanos, que cuidarse, que cuidarse, no voy a dar nombre ahora, por ahora, encontré, unos, una, 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 que está en el equipo de liberación, en donde encontró, cantidad de demonios, de productos naturales, muy conocidos, a nivel mundial, no vale un nombre todavía, quiero verificar bien eso, porque ya, sacamos el asunto, la gente no creula, creula, pero tenía muchos demonios, que estaban por las pastillas, que tomaba esa persona, esa persona, tremendo, y no entraron uno, entraron 30, con la pastilla, que tomaba, 30, eso es un cuento, pero eso es que Jesús, con Jesucristo, Jesús vino a quitar las enfermedades, no a todos, Jesús todo lo quita, por eso la clave es Jesucristo, la clave es Jesucristo, serlo de Jesús Nazaret, ser la clave, conocerlo a él, y ya esos demonios que están ahí, y él no da otro salud, porque él, cuando quita el pecado, cuando él quita el pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Sufrimiento, dolor, porque paga muerte, pero al quitar el pecado, pues lo otro se quita enseguida, hasta Jesús venció la muerte en la cruz, la venció, entonces, no es justo que usted como pastor, o como usted como ministro de Dios, esté enfermo, con diabetes, es un demonio, ¡sáquelo! ¿El demonio? Si no quiere verlo, hablando ese demonio, ahí está en la página de internet, están todos esos demonios hablando ahí, que yo soy diabetes, yo soy esquizofrenia, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué, es tremendo, entonces, otra pregunta que hago aquí yo esta, ¿sufre de miedos, depresión, estrés? Sencillo, dos por dos, ¿son dos? ¿Gallina es? ¿Gallina es? ¿La gallina lo pone? ¿Blanco es? ¿Redondo es? ¿Qué será? Sencillo, esta pregunta me la hago muy clave, ¿ok? Y mucha gente tiene estos demonios, muchos demonios por este acto, si se murió alguien muy cercano, muy querido a usted, familiares, amigos, dé sus nombres y detalles, y la persona, sí, ay, no, yo, mi mamá se murió, un hijo murió, un amigo tal murió, muy amigo mío, bueno hermano, lo más seguro hermano, que hay demonios de ese amigo ahí en usted, de hecho, de hecho, casi siempre hay, ojo, casi, no quiero, no quiero pecar aquí, casi siempre lo hay, demonios de esa persona en usted, pasaron, tremendo, tremendo hermano, lo he encontrado muchas veces, así que también esas preguntas, hermano, esto es, esto es descrito para el cuerpo de Cristo, para todos nosotros, esta información que está aquí, valiosa, este jugulario no se encuentra en la página mía de internet, no, ahí se encuentra una página, ahí se encuentra un formulario pequeño, porque la gente, la gente, desafortunadamente, la gente no gusta leer, ni menos responder, entonces, es pequeño, pero lo que tenga en estos libros, ahí está todo, usted hágalo, tan tan tan, allá haciéndolo, funciona, todos ustedes compraron los libros aquí, todos tienen los libros acá, llegaron con los libros aquí, así que, entonces, saquen eso, otra pregunta que hago hoy, ¿trabajó en funerarias, hospitales, o lugares relacionados, a muerte, sangre, dolor, hermano? wow, tremendo, tremendo, si trabajó en funerarias, trabaja o trabajó, ojo, usted es pasado, presente, en hospitales, relacionados con muerte, sangre, dolor, hay demonios, de monos, usted, usted hermano, usted lo que hace, la persona, ok, si, usted lo que hace, se dirige al demonio, que está, el que el número de Jesús, el de todo demonio, relacionado a ese acto, esta persona aquí, se va de aquí, o si quiere, usted averiguar, si es verdad o no, verdad, usted, el número de Jesús, está un demonio, relacionado a esto, ahí, sí o no, bueno, responde, o habla, sí, aquí estoy, o si quiere comprobarlo más, vaya a la página de mí, a internet, hay tanto eso, tanto son, tanto sus testimonios, así es, sí, otra pregunta, que hago aquí, yo voy a hacer, tiene alguna adición, ok, perfecto, tiene alguna adición, sí o no, adición al cigarrillo, incluso adición al tabaco, a la adición al café, cualquier clase de adición, lógicamente, si tiene adición, a la marihuana, pues también, todo eso es más claro, por ahí cosas que la gente no sabe, que es adición, no sabe que hay demonios, hay, hay gente que adiciona, no, es una publicidad aquí, a la, bueno, pues algo que se publica, conocía, bebidas, y cosas así, hermano, esa adición, hermano, la persona, tiene que dejar eso a un lado, hermano, o sea, que hacemos lo que está ahí, hay gente que adita al sexo, tantas cosas, lo que, todo lo que adición, ojo, esta pregunta que me en que hago yo, ha practicado yoga, karate, artes marciales, sí o no, ponga la firma, que ahí están los demonios hay, de eso, llame el demonio Kundalini, que uno de los principales hay, salen enseguida, entonces son cosas, ¿qué clase de música escucha usted ahora, y antes de convertirse en cristiano, qué clase de música, póngala, ahí siempre hay espíritu demoníaco, hermano, he encontrado un espíritu demoníaco, de aquí, de música, de música, de baile, bastante, hermano, o sea, de música, cada música ahí, todo, es un cuento, todas las gracias, ojalá, peor para la música, rock, pues, rock, la música, todo lo que es música secular, hermano, entra mucho, me pone tristeza, de dolor, hermano, de fornicación, de miedo, de infidelidad, de despecho, porque hay música romántica, que la verdad, ay, mi amor, mi vida, me dejaste, no sé qué tal, tanto que te me ha dado, tanto que te me ha dado, no sé qué tal, pero ahora me encontré a otra mujer, no sé qué tal, entonces ya rapidez, como decir, ay, tanto dolor, causate, dale usted, ay, mi verdad, mi verdad, a mí también, me causaste, ahora está el demonio, usted le entró, el demonio, que está pendiente, que usted está escuchando, hoy, le entra el demonio ese, tremendo urbano, iglesia, usted ve la iglesia, así que también, ojo con la música, usted escucha, 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 esta no falla, ha visto películas de terror, violencia, mágica, como Batman, y cosas,